No me voy a mirar, de este sentimiento Se escucha la alegría de los estadios Se escuchan los goles de los narradores Furia Roja, para hinchas de verdad Vamos a escalar la boca, me voy, vaya al frente Te lo quiero hasta la muerte, yo te quiero ver campeón Hola, un saludo para todos, aquí inicia Furia Roja TV 9 años al aire, desde la cancha del Pascual Donde ha terminado la fecha número 6 de la liga Y América le ganó un gol por cero al cuadro deportivo Gol de Cristian Martínez Borja, que bueno que América vuelva a ganar A sacar el arco en cero, que sume 10 puntos en la tabla de posiciones Hola Joa, bienvenido Furia Roja Tigre, cordial saludo para vos y para todos los televidentes Que nos amplifican a través de los 9.31 de Claro Televisión Bueno, este miércoles, vamos a estar en Barranca Bermeja Este miércoles hay fútbol, miércoles 1 de marzo, 8 de la noche En el estadio Daniel Villa Zapata, Alianza Petrolera Que es líder, con 13 puntos, con América Por eso esta semana, explicamos Tenemos nuestro Furia Roja, muy querido por ustedes los hinchas Pero en redes sociales, en Youtube, en Twitter, en Instagram, en Face Esta semana, solo por esta semana, Furia Roja en redes La próxima semana, ya el día miércoles 8 de marzo Celebrando con Nelson, con Giovanni, con Giovanna Celebrando el Día Internacional de la Mujer Estaremos nuevamente al aire en Claro Canal 931 ¿Qué fue lo que más le gustó, Joa, este triunfo de la América Frente al conjunto noriñense? Bueno, lo más importante, el marco, el marco espectacular A pesar de que hoy el estadio no se llenó Un total más o menos de 20 a 23 mil espectadores Observando este partido que gana América de muy buena manera América ganó bien, un buen gol que convierte Cristian Martínez Borja Me sorprendió un poco, por qué razón Y también de pronto los televidentes se preguntarán ¿Qué pasó con el Tecla Faria? ¿Será que un ídolo está para 5 minutos Nomás de un encuentro? Ahí se las dejo Bueno, de lo que me gustó de América El orden táctico Que América volvió a ser intenso, agresivo Volvió a América a jugar lo que le gusta a Hernán Torres Lo que nos gusta a todos Ver esa América del 2016 Lo repitió ahora frente al Deportivo Pasto Destacar la participación de los Angulo De Juan Camilo, de Brian Muy buen partido de Pepe Mosquera Y excelente el gol de Cristian Martínez Borja Que ya suma 4 con América 3 le hizo a Junior Y el de Deportivo Pasto Invitados de la América En el propio Camerino Saliendo a América del Vestuario Los jugadores hablaron en vivo Con Furia Roja Televisión Tecla, te has convertido en el ídolo De la hinchada americana ¿Qué tal si le envías un saludo A todos los hinchas de la América de Cali? No, la verdad Un agradecimiento A toda esa gente Que me ha hecho sentir muy bien Estos dos años Que estoy acá Agradecido Agradecido como Como han Como han Que Hago mi familia Y bueno La verdad que siga de esta manera Que siga alentando el equipo Y poder seguir dando la alegría A ganar Regresamos Esta es Furia Roja TV Esta semana estamos en redes sociales Ya la próxima En nuestro canal Canal 931 Aliado de Claro Los miércoles La cita Todos los miércoles 9 en punto de la noche Con Giovanni Con Giovanna A propósito Giovanni me envió a Furia Roja La voz del hincha ¿Qué te dijo el público A la salida del Pascual Guerrero? Bueno Tigre Todos salieron muy contentos Se quedaron con un segundo tiempo Con el ingreso de Juan Camilo Hernández Que lo que hizo fue Como aplacar el equipo Y dar más generación de juego Para muchos ya está listo Para que sea titular Bueno lo del Cucho Hernández Me gustó Tuvo dos opciones de gol La del balón Por encima del travesaño Y la del palo No es que ya me imagino El tridente Para mi Brian Angulo Siben Lucumí Y Juan Camilo Hernández Eso va a ser sensacional Si, si, si Muy bien el Cucho Hernández Entró conectadito Tuvo opción de gol Los cambios funcionaron Me gustó lo de Cucho Y me gustó lo del indio Johnny Vázquez Que jugó como volante abierta A la izquierda Y lo hizo bien o no Si tuvo hasta una oportunidad Llegó y le cometieron falta Una oportunidad que le tira el balón Muy bien se lo filtra el Cucho Llega Johnny Vázquez Lo tumban Y bueno Ahí se generó una falta Que igualmente por poco Pues se produce un gol Para la América ¿Cómo cambian los conceptos Giovanni? ¿Cómo cambian los rostros? De tristeza el jueves Por la derrota Y de alegría me imagino Ahora la salida Con el truco Si de hecho Antes del ingreso al estadio Mucha gente estaba También a la expectativa De que hoy se iba a ganar El Deportivo Pasto Y pues otros también Estaban con la duda Por la cuestión Ante el equipo de Jaguares Pero bueno Salieron contentos Animosos Con expectativas De próximos partidos mejores Y bueno Pronto se viene ya Ese equipo El Nacional Aquí lo tendremos Un clásico Que todo el mundo está esperando Y que todo el mundo También espera que ganemos Total Total porque Yo a América Le ganó un rival directo La tabla de censo A Pasto Pero viene el Superclásico El domingo Próximo domingo 5 y 30 acá En el Pascual Frente Atlético Nacional Si se espera de que a América Lo primero vamos Vamos por reencuentro Por partidos Esperamos de que a América Se traiga un buen resultado Con Alianza Petrolera Que en ese momento Pues ya lo tocamos Es líder del campeonato En esos momentos Con 13 puntos Pero va a ser sensacional Y el foro del estadio Que tiene capacidad Para 34.700 No sé dónde Van a meter a esta gente Mucha gente El próximo domingo Pero como dice Giovanni Vamos paso a paso Lo que viene La fecha 7 El miércoles América de visita en Barranca Frente Alianza Y la fecha 8 El domingo El Super Clásico O como diría en España El Super Derby América Atlético Nacional Nos vamos despidiendo Yo a que se te queda Para decir Porque esta intervención De esta semana En redes es cortica Pero con mucho gusto Para toda la afición De América en el país Así es Tigre Un saludo a todas las personas Que se han conectado A la previa del partido De todos los partidos Y recordarles En nuestras redes sociales Que nos pueden seguir En Facebook Como Furia Roja TV En Instagram Como Furia Roja TV Oficial Y en Twitter Como Furia Roja TV Ahí nos pueden seguir Haremos previos comentarios Acerca de los partidos Que se esperan ahorita En las próximas fechas Muy bien Yohana En el cierre También digamos que El lunes Lunes 2 de la tarde Sale la venta La boletería Suelta De América Atlético Nacional Tienen prioridad Los que compraron La boleta en expendio De América Pasto Con esa colilla Reclaman o reclaman Van y compran Con prioridad Sin tanta fila Sin tanto tumulto De la América Atlético Nacional Llenazo el próximo domingo Fijo acá en Pascual Guerrero 36 mil personas Yoa ¿Qué te queda ya en el cierre? Invitar a todos los televidentes A que observen Furia Roja TV Recuerde que estaremos en directo También trayendo Las mejores imágenes Y todo lo que tiene que ver En este encuentro Frente a Alianza Petrolera Y hay que esperar Ese tremendo clásico Para el próximo domingo 5 de la tarde Como siempre abrimos Y cerramos nuestro programa Con noticias El dato oficial de asistencia Pascual Asistieron 22 mil personas Para la América 1 Pasto 0 De ellas 20 mil 500 Pagando 1 mil 500 de cortesía Y tres jugadores Seguirán por fuera Por parte médica No pueden estar En el próximo partido En Barranca Frente a Alianza Son ellos Eder Castañeda Sigue por fuera Anderson Zapata Lo mismo que William Arboleda Señores Un gustazo Un placer Nelson Sánchez Giovanni Esquivel Giovanni Trujillo Con ustedes el Tigre Morales Nos vemos la próxima semana Miércoles 8 de marzo Día Internacional De la Mujer 9 de la noche Aquí estaremos Claro Canal 931 Con Furia Roja TV 9 años al aire ¿Cómo es su nombre? Mario Giraldo Don Mario ¿Cómo vio el partido Ante el Deportivo Pasto? Excelente Excelente Teníamos muchas reservas Por el resultado anterior Pero nos vamos muy contentos Tenemos un gran equipo ¿Qué tal es Juan Camilo Hernández? Excelente Excelente Lo necesitamos ahí Está dando todo su potencial Y confiamos mucho en él José Daniel José Daniel ¿Cómo viste el partido Ante el Deportivo Pasto? Muy bien Me jugaron muy bien Y faltó el segundo Y el tercer gol ¿Qué tal Juan Camilo Hernández? Juan Camilo Hernández Me gustó demasiado Un gran jugador Joven Y creo que más adelante Le servirá mucho al equipo Luis Cadena Luis ¿Cómo te parece el partido Ante el Deportivo Pasto? Pues el equipo mejoró A comparación de los que fue Con Jaguares Partido bueno Pues el cucho Hay que darle minuto al cucho Él juega muy bien Walter ¿Cómo vio el partido Ante el Deportivo Pasto? Atacamos Es lo importante Mostramos un equipo diferente Pero bien Bien, gracias a Dios ¿Qué tal Juan Camilo Hernández? Esa es la solución Que vamos a tener ya En la delantera Carlos Caro Bueno, Carlos ¿Cómo vio el partido Ante el Deportivo Pasto? Se ganó Que es lo importante El triunfo Otra actitud En el partido de hoy Otra actitud Ganamos ¿Qué tal el segundo tiempo? Excelente América se vio con un Movimientos técnicos Y tácticos Coherentes Y por eso El triunfo ante Pasto ¿Y Juan Camilo Hernández? Excelente Marca la diferencia Ojo Marca la diferencia César Andrés Bueno, César ¿Cómo viste el partido Ante el Deportivo Pasto? Súper América Hay mucho equipo ¿Cómo el segundo tiempo? Bueno, América Le dio manejo a eso Nos comimos varios goles Pero en América Estuvo muy bien Gracias a Dios ¿Qué tal Juan Camilo Hernández? Excelente Esa jugada Me mató mucho Es titular Bueno, pero va Para la próxima Andrés Andrés ¿Cómo viste el partido Ante el Deportivo Pasto? Súper, súper, súper Nos fue súper bien Hoy Se salvó el Pasto ¿Qué tal el segundo tiempo? Pues apretamos un poquito Como al final Pero no Salimos muy contentos Del estadio ¿Cómo es tu nombre? Mariana Alejandro Vanessa Bueno, Vanessa Mariana Alejandro ¿Cómo vieron el partido? Muy bueno Tuvimos más opciones de gol Pero estuvo muy bueno el partido ¿Qué tal el segundo tiempo? Un poco más lento que el primero Pero bueno Sufrimos Pero ganamos Que era lo importante Juan Camilo Hernández Muy bien Muy bien Sí Pues tiene que ser titular ¿Qué te gustó el partido? Me gustó Cuando hacían volar el balón Y cuando metieron El gol Estás viendo Furia Roja El programa de los hinchas Del América ¡Gracias por ver el dicho! Gracias y el位置 ¡Gracias por ver el dicho que no se les Ve hiciste por ver el otro! ¡Gracias por ver el otro! ¡Gracias por ver el dicho! Gracias.